Y vuelve la burrada al trigo. A manera de especulitis, nuevamente reaparecieron los divulgadores de vines y directos con respecto a la integración del gabinete estatal. Y todo porque el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar ha sostenido una serie de reuniones con personajes clave de la actual y la futura administración federal, como es el caso de Omar García Tarpuch, próximo secretario de Seguridad Pública, o Luis David Colmenares de la Auditoría Superior de la Federación, incluido el mero maromero del CENTE, Alfonso Cepeda Salas. El caso está en que el futuro jefe del Ejecutivo Estatal se ha hecho acompañar de políticos locales y eso ha desatado una serie de rumores, especulaciones, que sí, que no, que van, que vienen, etc. Nuevamente reaparece la cloaca de las suposiciones. Ya, chole. El gobernador tiene todo el derecho de hacer sus nombramientos a la hora que lo considere con esa legitimidad, liderazgo y representatividad sin precedentes en la historia política de Chiapas. Ya, chole. Dejen de hacer panchos y pónganse a trabajar porque eso de seguir alimentando dimes y diretes, en vez de dedicar el tiempo a cosas más constructivas, la verdad, son chingaderas.